Voy a... Aquí también se repone esta voz ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás grabando? Periscope Sí Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la... ¿qué quedamos? ¿qué era esta? ¿14? En la 6 norte Y la 14 Entre 14 y 12 Y bueno, aquí está muy mal alumbrado Se ve súper mal Pero el dueño de este establecimiento de pizzas Siempre baja esos cajones Esos conos Ahí ya me les abrieron un poco Para apartar su lugar Porque evidentemente no se pueden estacionar Y acá tenemos el mismo de siempre Que hace tiempo transmitimos Este... Que es el señor que vive en esta casa Y que de hecho Pues si tú te estacionas Raya tu coche ¿No? O sea, si tú te quitas Te bajas Y quitas esta... Una de estas piedras Para estacionarte Porque además Lo más cagado es que su casa Llega ahí ¿No? Creo que es dueño también De esta... De esta... De este lote Que utilizan como para estacionamiento Pero estos güeyes Se agarran incluso esto ¿No? Que ya no les corresponde Ya es este... Ya es otra... Otro lote Entonces bueno Pues lo que vamos a hacer ahorita Es quitar las piedras Este... Para permitir Que se estacionen ¿No? Decíamos que... Pues bueno Nada justifica Que se viole la... Que se viole la ley Pero... Aquí pues digamos Que el problema Que esta persona tiene Es que está Toda la zona de antros Y pues además Nunca he visto Que tenga coche el señor Simplemente es Las ganas de no querer Que alguien se estacione Este... Pues enfrente de su casa ¿No? Entonces bueno Pues vamos a liberar La vía La vía pública Que es de todos Este... Para que... Pues los coches Se puedan estacionar De hecho bueno Venía yo llegando por acá Y me di cuenta Que está este camión Haciendo maniobras Y pues mientras Se estaba ocupando Este carril Teníamos este... Gente parada Por aquí ¿No? Este... Automóviles Que no podían avanzar Mientras hacía las maniobras Porque... Pues están estas piedras ¿No? Entonces bueno Vamos a quitarlas Para que la gente Se pueda estacionar Disculpen que... Que no se vea A ver vamos a ver Si podemos hacer algo Al respecto Ahí está Excelente No las vamos a subir A la banqueta Porque la vez pasada La subí a la banqueta Y... Y por ahí este... Varios reclamaron Que pues estábamos Obstruyendo al rey Que es el peatón ¿No? Pues bueno Pues ya ahorita Con estas piedras Este... Liberadas Pues evidentemente Los coches también Ya pueden pasar ¿No? Y pues los aseguro Que en un ratito Que salgamos de nuevo Por acá Estas piedras Van a estar colocadas De nuevo Pues bueno Pues ya está Un poco más libre El paso Y pues esta es La historia de siempre La historia de siempre Siempre se... Se agandallan Hasta acá Donde les estaba yo diciendo Y... Pues esperemos Que no le vaya mal A quien Se quiera estacionar De este lado ¿No? Porque pues es probable Que rayen su auto Entonces pues Como siempre Hacemos el llamado A las autoridades De San Pedro De San Andrés Cholula Esta... Aquí ya no es Demarcación De San Pedro Que con San Pedro Hemos tenido muchísimo apoyo Y hemos este... Nos han apoyado Para hacer este trabajo No es lo mismo Con San Andrés San Andrés Pues tiene un desmadre Hecho también Por esta cuestión De los antros Miren Aquí están unos mostrenquitos Que podríamos llevarnos Pizza Y aquí otros más ¿No? Entonces este... Pues sí Ese es Es el desmadre Que traen este... Los... El... 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 El ayuntamiento De... De San Andrés Y pues hacemos el llamado ¿No? Para que revisen A esta persona Que se siente Dueña De la vía pública Y que incluso Pues llega hasta Hasta agresiones ¿No? A la propiedad privada Que serían Que serían los autos Que se estacionan Vamos a ver si Si en un ratito más Ya están colocadas De nuevo las piedras La verdad no creo Porque como hoy no es día No hoy no es día En que vienen los... Vienen a los antros Este... Pues no creo Que estén tan pendientes Pero bueno Miércoles Jueves Viernes Ni de chiste O sea Quitas las piedras Y... Diez minutos Quince minutos Después Sale este cabrón ¿No? A poner las piedras Entonces pues Saludos Saludos a todos Desde Puebla Desde Cholula Y qué chido Que se unieron Que se unieron ¡Gracias!